Apreciados colaboradores, profesores, de la gestión administrativa, estudiantes egresados y en general toda nuestra comunidad educativa. Bienvenidos al 2023, un año retador en función de calidad, acreditación institucional, todos estamos convocados aquí. Pero también creatividad e innovación para el desarrollo integral de personas, sociedad y territorios. Investigación y proyección social al servicio de todos. Una gestión administrativa mucho más efectiva, con optimización y diversificación. Nuestra nueva sede en Ciudad Bolívar, nuestra expansión a SUBA, a USACAM, a USME, el CRAI que se está construyendo aquí en esta sede de la Tama 80. Entonces, varios son los retos, varios son los desafíos y en todos contamos con ustedes. Una comunidad feliz, una comunidad realizada a través de la experiencia que vivimos día a día. Gracias por estar con nosotros y un feliz 2023.